Para la mamá de Gisela, niña que pesó 600 gramos al nacer en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, es un regalo de vida y de fe tras dos operaciones de alto riesgo de corazón y por la retinopatía del prematuro que presentaba. A nueve meses de nacimiento y con seis kilos, la señora Cristina Álvarez menciona que la recuperación de su pequeña hija se debe al apoyo que ha tenido para dar continuidad al tratamiento integral. Cuando nació me sentía feliz pero como deprimida a la vez porque me decían no va a vivir tal vez 24 horas porque está gravísima, pues yo me decaía pero a la vez me daba ánimos para yo inyectarle los ánimos a ella. El médico pediatra Alejandro Medina detalla la cirugía de corazón que se realizó a unos días de nacida a la pequeña Gisela. Realizar una toracotomía izquierda, desplazar el pulmón, exponer el área del corazón y hacer una ligadura o cerrar el conducto arterioso de forma manual. Esta es una cirugía que implica un riesgo importante, un riesgo como la muerte, un riesgo como un proceso infeccioso. La bebé nació en el mes de septiembre del año 2013 con un peso de 600 gramos, midió 34 centímetros y permaneció en el hospital tres meses hasta alcanzar un peso de 2,390 gramos para ser dada de alta con un estado de salud estable. Las instituciones públicas y asistenciales que otorgan el apoyo médico a la bebé, conocida como 600 gramos, son Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, Hospital Esperanza López Mateos y el DIF Jalisco. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa y Saura López, Villalobos. Gracias por ver el video.